Bueno, yo lo he manifestado cuando llegué los últimos días del año 2022. Yo lo manifesté por todo lo que pude comprobar con algunos documentos de la municipalidad, que fue poco el tiempo, pero creo que la gestión de este señor ha sido la peor que se ha podido realizar en Trujillo. Ha sido una gestión desastrosa, y haber comprado esos patrulleros que yo fui a visitar, son unos autitos volvague, que la verdad que no reunían las cosas. Son para paseo, hacer taxi en Trujillo Urbano, pero no para patrullar calles. De repente, y creo que ni para taxi, porque creo que no tienen ni el peso. Entonces, creo que la compra de esos patrulleros, más lo han hecho por algunos otros intereses, otros beneficios. Interés, claro que sí. Pero no para solucionar el problema. Mira, nosotros, cuando yo estuve hasta la mitad del año 2020, nosotros hemos tenido como cerca de 50 patrulleros, camionetas doble cabina. Inclusive yo compré 10 camionetas más para poder complementar. Entonces, ahí se tenía el personal, o sea, los choferes, tres turnos, para que puedan hacer estos trabajos, ¿no?, junto con la policía en el patrullero. Gracias. 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 Gracias.